El protagonista Mi espejo mágico me dirá la verdad Él nunca me mentiría ¿Verdad que sí, espejito? Dime, espejito ¿Quién es la más bella? ¡Yo soy la más bella! La más bella de todas Y mañana, al amanecer El príncipe de mis sueños me tomará entre sus brazos Y a lomos de su blanco corcel Cabalgaremos en busca de la felicidad De la alegría De la esperanza Y tú Te consumirás encerrada entre las rejas de tu propio corazón Y ahora me retiro Tu presencia me fatiga Me aturde Mis aposentos me darán el debido descanso ¡Chao! ¡Chochín! ¡Chochín! ¡No! ¡Ja! 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 ¡Suscríbete! 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 Toda la felicidad no la encontrarás a no ser que la lleves contigo... ¡Sush! No te muevas que ahora viene lo mejor...